En el Instituto Roosevelt, que está de celebración, cumpliendo 70 años al servicio de la salud de los colombianos. Juan es uno de los millones de pacientes tratados en el Instituto Roosevelt. Era un niño normal, a los 10 meses él tuvo una broncoaspiración con una gelatina, que ahora creo salió del mercado, no sé, y tuvo un paro respiratorio. Esto causó una parálisis cerebral. Hoy, gracias al tratamiento, constancia y amor de su familia y profesionales tratantes, Juan ha logrado grandes avances. Él ahora come solito, no le gusta que lo paladeen, camina de la mano con el caminador y pues habla. Todo lo que escucha, lo repite. Agradecimiento es lo que Claudia y Colombia tienen hacia el Instituto Roosevelt por siete décadas de compromiso y aportes a la salud del país. La erradicación de la poliomielitis en Colombia, la educación de más de mil profesionales de la salud que hoy sirven a toda la comunidad colombiana, la certificación como hospital universitario, que da fe de un hospital con antes estándares de calidad. Además, avances excepcionales en el tratamiento de enfermedades de la columna, displasia de cadera y parálisis cerebral, entre otros, convirtiéndolo en referente en toda América Latina. Obras como la de este instituto nos llenan de orgullo. Desde el inicio de su existencia tuvieron en el centro de su corazón la atención a los niños. Esta es una institución que se distingue por su solidaridad, por su calidad en la atención y por su humanización. 12.500 cirugías, 94.000 consultas, 11.500 hospitalizaciones y cerca de 420.000 terapias de rehabilitación se realizan cada año en el instituto. Razones de sobra para celebrar este aniversario con la certeza de seguir creciendo y construyendo este sueño de ayudar y brindar la mejor atención a quienes más lo necesitan.